La búsqueda de que esto sea una empresa social, no una empresa puramente económica, sino social, porque bueno, después te paso a comentar, fuimos buscando mejores alternativas. Y lo vimos en el tema de la computación. Hoy hay muchas computadoras que se tiran al SEAMSE o al Arroyo, o el vecino saca afuera de la calle y se tira. Y es lo más altamente contaminante. Digo, hoy esto perjudica mucho el medio ambiente. Entonces, todo lo que es compuesto de lo que es una placa madre, unas placas de monitor, eso es altamente contaminante. Primeramente, nosotros lo que hacemos es recuperar que esto no se tiene en la calle y nosotros le damos la disposición final que se necesita. Firmamos un convenio por allá por diciembre, en la cual empezamos a hacer campaña en las plazas Alsina, empezamos a hacer volantes, en la cual, digo, hoy cuidamos el medio ambiente. Que los vecinos no arrojen este proyecto altamente tóxico a las veredas, ni a la calle, ni al río, ni al SEAMSE. Y como nosotros estamos buscando mejor capacidad, hoy también, digo, gracias al convenio, podemos, muchos chicos de esta cooperativa aprendieron lo que es reparación de PC y programación. Justamente a través de esta campaña, nosotros, seguramente, no es que hoy estos 22 compañeros que están trabajando hoy acá, exactamente, puedan llevarse su comida, su sustento a la casa todas las semanas, sino que también, digo, aportamos a un trabajo social. Por eso te digo, lo importante es que sea una empresa social. Nosotros apostamos que en este país, con proyectos, hoy podemos, un claro proyecto de futuro, a la cual una sociedad tenemos que revertirla para que sea un país justo, necesitamos aportar la educación, que nuestros chicos se eduquen. Y la mejor forma que hoy un chico se eduque pueda aprender computación. Este, es el futuro y el proyecto de nuestro país. Entonces, digo, nosotros aprendimos, estos chicos jóvenes aprendieron a reparar las máquinas, más allá de desguasarlas completamente y poder vender sus productos hacia las empresas que la necesitan, sino hoy a reparar una computadora, poder repararla, la que el vecino dejó de tirar a la calle, viene para acá, nosotros la reparamos, la programamos y donamos a las instituciones. Avellaneda informa, subsecretaría de prensa y ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.